Por cierto, otra reacción muy buena fue en Twitter la de Toni Kroos, que lógicamente no me digáis que no lo habéis visto, os la voy a poner aquí, cuando nombraron como tercer mejor equipo al Real Madrid. Vale, que tiró de sarcasmo, aquí, tiró de sarcasmo para decir, tercero de la temporada 2021-22, estás feliz Real Madrid como diciendo, o sea, pero vamos a ver, somos los campeones de Europa, es que esto nadie lo entendió, somos los campeones de Europa, vale, somos los campeones de Europa y llegan estos tíos de France Football a ponernos en el tercer lugar por detrás, de equipos como el City y el Liverpool a los que hemos derrotado en el terreno de juego, o sea, no se supone que el que gana en el terreno de juego es el que gana y es el mejor y punto, para eso están los partidos, para eso están las competiciones, para demostrar quién es el mejor, pero como dije antes, si no os gusta que os ganemos en el terreno de juego, pues directamente ponemos a los equipos en un escenario y les votáis, claro, el que mejor pinta tenga, pues nada, ahí está, el que mejor pinta tenga, pues ahí se queda. Claro, ahí se queda, no, no, le votamos y por los votos a los puntos, como el boxeo, les votamos, no, este es mejor que el otro, ya está, no tiene ni que enfrentarse en un partido de fútbol ni prácticamente nada, o sea, es que vamos, yo, esto es de juzgado, de guardia, o sea, es que lo que se ha hecho al Real Madrid, nombrándonos terceros, me parece que es un, es una vergüenza y es una, es lógicamente va en detrimento del prestigio del premio. O sea, no sé si el año que viene cambiará algo, pero desde luego, para mí, si no cambia algo, o sea, este premio está completamente desprestigiado, pero totalmente. O sea, es una cosa que no, para mí, no tiene otra cabida, pero bueno, es lo que hay. Sí, debe ser, debe ser jodido, desde luego. Desde luego que sí. No lo sé, pero vamos, creo que queda completamente tocado el, la, el prestigio del premio queda completamente tocado, o sea, nombrar al Madrid tercero, no me jodas. O sea, tercero, después de poner al City y al Liverpool por delante, ¿por qué? Porque les ha salido a ellos de, de ligo. Porque si no, vamos, yo personalmente es que no, es que no puedo entenderlo. No puedo entenderlo.